Música Arriba el mío En sus manos de Dios que es madre vamos a ser regrindos Por los ojos de la mancha de la mancha de los bigotes En tu mano de pago, en la mancha se siente La ruta que te acabe de esavous tuya De la muerte me ha llorado ¡Siempre de la valla! ¡Siempre de la valla! Uy, que every minute que se siente enoja en tu riesgo La otra, con el otro monstruo, con el grito ¡Va, suére! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!